Continuamos, avanzamos Inge, menos palabras y más música, este tema se lo dedico muy en especial a Tony Martínez de la Cámara Chambera Agarre su pareja este tema, me la voy a aventar a dos voces, ¿dónde vas carnal? 20, ahora sí que me perdonen la patrona, pero este tema, grábale Tony Martínez, porque este tema se va hasta Atlixco de los OVNIs Dinastía Dávila, el sonido fachoso y marcos éxtasis ¡Oyelo! ¡Oyelo! Pa' que lo gotes conmigo Dice el caballo, la cámara chambira ¿Eh? 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 Se llama la madre de la Sampuesana ¡Oy no más! Dale sabor, 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 dale sabor Hoy nomás Pa' que te la chutes Y se vayas a Tresco de los OVNIs Pa' que la escuches Miguel Fachoso ¡Ajá! A dos voces, con el líder de los sonidos, el sonido fachoso, la cumbia zampuesana, bonito, ellos son los kiddies. David y Javier. El cuchillo sin amor, para el Tony Mix, cuchillo sin amor, negrito sin amor, el rey del plagio, el Chome López y la pecoña y hermosa Lulú. La cumbia zampuesana. 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 Tenemos cinco minutitos Pues nos la chingamos con la zampuesana Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Ecstasy Aquí viene el líder de los sonidos Chútatela fachoso, chútatela Porque el puré y el niyersi Es atlisto de los ovnis Y dice Linda Sampuesana Échale sabor Víctor Rangel Entertainment Esa noche, vámonos Sabor Toda el crazy piña La gente que elabora esta noche Vámonos Y dice Hoy nos acompaña el sonido de la cotorra Mi carnalita María esta noche Vámonos Oye que sabor Mi gente de New Jersey Presentes Y la gente que viene desde Nueva York Vámonos Salgo para la reina sonidera No llegó a la cita la reina sonidera Ándele La famosa pau pau Y dice Ahí viene la música en vivo los chicos aventura Síganse divirtiendo lo máximo esta noche Gracias Tocallito Gracias Marquitos Gracias DJ Menon Ahí nomás Qué bonito suena esto La Sampuesana Dale Marquitos Suene bonito Atlixco Presentes Impresión 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 El sonido Síbole Éxtasis El auténtico de los sonidos En la Ciudad de México Éxtasis Próximo 27 Y nos vemos en el El sonido El sonido El sonido El sonido La música El sonido El sonido Si ve A ser Marciano Marihuana Éxtasis Majestuoso Deseadito Para Pensilvania El osito del sabor Estereomágico Éxtasis Aquí nos vemos Cumpleaños Del mero patrón El que paga El que paga chingo El que llena el piurro Esta es La combinación Perfecta Esta es La combinación Perfecta Producción Es Rangel Esta es La combinación Perfecta Agoniza el tema Jóvenes Aquí vienen Los chicos Aventura Éxtasis Ajá Aider Reyes La chica Éxtasis Manuel Melino Manuel Melino Amor es mi condena Como dice Roque Dale Abordale 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 Éxtasy, éxtasy, éxtasy Preciosa Ya viene la música viva Los chicos aventura Éxtasy Ajá Allá nos vemos en Quiz Ballas Merino Próxima boda De Manuel Merino Y la chica Éxtasy Ya no bailó Se cansó Éxtasy Hasta la próxima Bienvenida a la patrona Laurita Bienvenida a la putiza Éxtasy En la urbe de hierro La ciudad que nunca duerme Se va Hasta ahí nada más jóvenes Éxtasy Cámaras y micrófonos A los chicos aventura regresamos Éxtasís Éxtasís Éxtasís